Nuestro siguiente escritor luchador tiene 52 años, 78 kilos de peso y viene de Jesús María. Su escritor favorito es Gabriel García Márquez. ¡Que pase Gabriel García Máscara! ¡Venga, los aplausos! ¡Es el escritor favorito de Gabriel García Márquez Máscara! Ya está abierto en pantalla, los tres elementos, 10 segundos, para que ordenen sus ideas. Muy bien. La cuenta progresiva. ¡Atención! ¡Tres, dos, uno, cero! Empezaría las carreras en la próxima semana, dejaría de firmar y cargar esos encendedores pequeños y baratos. ¡Cansa! Cansa, decía el diccionario. Y él se lo creía. Pero volvería a correr. ¡Sí, señor! Aunque se le fuera la vida en ello. La voz de la topa le pareció sensual. ¡Vamos, papito, ya llegas! Pero la vida aún está valida. Por fin, la ambulancia dejó de aullar. Dejaría de fumar. ¡Sí, señor! Vamos ahora a darme unos instantes. ¿Ya tiene veredicto el equipo licurado? Todavía sí. Vamos a darme unos instantes para deliberar. El ganador de esta segunda lucha literaria es... Bueno, independientemente del detalle de que Gabriel García Máscara convirtió una de las tres palabras reglamentarias, su relato no contenía la palabra atleta y eso solo ya hace un poco difícil hacer que gane. Pero aún así, aunque Gabriel García Máscara hubiera usado la palabra atleta, incluso como título, creo que hemos estado de acuerdo con ustedes en que el ganador es Nacho Libre. Muchas gracias. Ya lo vieron, Luis. Muy bien. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué van los aplausos para Nacho Libre? Y el perdedor tiene que quitarse la máscara. ¡Aplausos! Y agradecemos a los entregados. El perdedor le entregamos un libro según la persona de Seren Colegas Gracias a los amigos de Editorial Mesa Redonda.